A quien mi corazón tu mandas Y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tienes muchas cosas buenas Que a mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tu tienes muchas cosas buenas Que a mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Que tu serás la mera dueña Y dile adiós a tus amores Y dile adiós a tus amores Y dile adiós a tus amores Gracias.